Susana, Frasco, Raúl y Alfredo adoran a estos bichitos que tienen lindos colores y nos alegran los días de verano y de primavera con esos vuelos a ras de tierra y de flores. Pero antes de ser mariposas, que os hablo de eso, Susana, Frasco, Raúl y Alfredo saben que tienen que ser gusanos y entre el gusano y la mariposa está la metamorfosis. Todo esto para contarte que Efecto Mariposa han sacado un disco que se llama Metamorfosis. Lo de antes era un simple juego de palabras pero me ha salido un poco mal. Bueno, pues que estos chicos ya han conquistado el imperio azteca o maya, como más te guste, que es decir, México. Y ahora están aquí en España y nos traen esta canción tan melancólica que han llamado ¿Qué más da? Efecto Mariposa. Ya no hay más, ya no hay más, ya no hay por qué dar la vida por él. Y si volviera, me iré, si vuelve, quizá no quiera volverle a ver. Si te pierdo, ¿qué más da? Tú nunca me has querido y me da igual. Para ti solo ha sido un juego, una historia más. Si te pierdo, ¿qué más da? ¿Qué más da? Si solo fui otra mujer, lo siento solo por él. Y si volviera, me iré, si vuelve, no hay vuelta atrás, ya no lo haré. Si te pierdo, ¿qué más da? Tú nunca me has querido y me da igual. Para ti solo ha sido un juego, una historia más. Si te pierdo, ¿qué más da? Aún me queda vida y quiero más. Lo que importa es vivir sin miedo, que aún hay tiempo. Y yo, ahora quiero más. Si tú no estás, ¿qué más da? Y me dijo adiós y después se fue. Después se fue. Si te pierdo, ¿qué más da? Tú nunca me has querido y me da igual. Para ti solo ha sido un juego, una historia más. Si te pierdo, ¿qué más da? Aún me queda vida y quiero más. Lo que importa es vivir sin miedo, que aún hay tiempo. Y yo, ahora quiero más. Lo que importa es vivir sin miedo. Y yo, ahora quiero más. 1. Empiezo. 1. 1.